El examen es el mismo que está dentro de la normativa, nosotros tenemos el ente rector que es el SUTRAN que supervisa el circuito donde se toman los exámenes. La directora regional de transporte y comunicaciones en ICA, María Aragonés, ha informado sobre los resultados de un proceso de examen para la obtención de la licencia de conducir que ha arrojado una sorprendente cifra. De 30 postulantes, solo uno ha logrado aprobar este examen. Muy buenos días, gracias por la entrevista y dirigirme a la población iqueña para indicar que nosotros, atendiendo los lineamientos de nuestro gobernador Jorge Hurtado Roque, estamos fiscalizando en forma personal y en forma diaria los exámenes de conocimiento como también los exámenes de habilidades de manejo. El día de ayer hemos tenido una ingrata sorpresa porque de 30 postulantes solo aprobó uno solo, fue una dama que aprobó. Entonces, esto nos indica que esta fiscalización nos está conllevando a que efectivamente debemos entregar la licencia de conducir a todo conductor que tiene esa habilidad, a efecto de disminuir esta brecha de tantos siniestros de tránsito que tenemos en nuestras vías. Esta revelación plantea cuestionamientos sobre la preparación y el conocimiento de los solicitantes en relación con las normativas de tránsito y las habilidades de conducción necesarias para obtener una licencia de conducir. La Dirección Regional de Transporte y Comunicaciones de ICA tiene la responsabilidad de asegurar que los conductores estén adecuadamente capacitados y cumplan con los requisitos necesarios para garantizar la seguridad vial. La área de estacionamiento, donde cada conductor o cada postulante tiene que saber estacionarse, tiene que saber salir, ahí es donde tienen problemas porque todo el recorrido del circuito lo hacen muy bien. Solamente tienen problemas al momento de estacionarse o de salir del estacionamiento. Sí que son algunos de los problemas donde se han visto pues no choques lastimosamente en diversas calles por el tema de estacionarse y ya le chocaron al otro conductor que se había estacionado bien. Así es, usted lo ha graficado exactamente, eso es lo que sucede y estamos evitando que eso pase, no podemos ser responsables de entregar licencia de conducir a un conductor que no demuestre esa habilidad. Porque tengan en cuenta, tenemos que tener en cuenta que llevan vidas, inclusive si misma vida del conductor la ponen en riesgo. Directora, ¿hay algún tipo de espacio donde los conductores puedan practicar antes de rendir este examen? Sí, definitivamente el circuito de manejo está a su disposición de cualquier conductor, cualquier postulante que quiera hacer sus prácticas en el horario de la mañana, de 8 a 1 de la mañana, de la tarde, perdón. Y a partir de las 2 de la tarde empiezan ya los exámenes. Nuestro circuito queda ubicado en el parque industrial. La directora regional señaló que es esencial que los futuros conductores estén bien preparados y conozcan las leyes de tránsito, ya que esto contribuye a reducir los riesgos en las carreteras y mejorar la seguridad vial en la región de Ica. La cifra de aprobación tan baja destaca la importancia de fortalecer la capacitación y la educación vial. El mensaje que le hemos dado incluso todos los días es el mismo mensaje que le damos a los conductores que practiquen. Hay algunos que se acercan y nos dicen, sí, me faltó un poquito, pero por eso no me pueden desaprobar. Y le hemos dicho, no, acá tenemos que ser responsables, usted conduce vida y efectivamente tienen el circuito, practiquen. Y si no quieren ir al circuito, practiquen en su casa, en algún lugar que esté descarpado de la ciudad, donde ellos mismos pueden ponerse más o menos un circuito, ellos mismos pueden armar empíricamente, porque tienen las medidas, sobre todo el de estacionamiento, ¿no? Ahí les damos las medidas inclusive para que ellos puedan hacerlo en forma particular. Entonces yo creo que con la práctica lo van a poder lograr. ¿En qué tiempo se entregan las licencias de directora o sigue siendo el mismo tiempo que antes? A partir de nuestra gestión, nosotros estamos entregando, una vez que el postulante haya cumplido con aprobar su examen de conocimientos, su examen de habilidad de manejo en 24 horas, es decir, al día siguiente les estamos entregando sus licencias.